¿Cómo encontraron la gestión de residuos sólidos cuando asumieron el cargo? Bueno, realmente la situación en la que encontramos nosotros era muy preocupante. Dado que se ha encontrado, por decirlo más, vehículos compactadores ya definitivamente malogrados, una de ellas. Otra que, bueno, ya es del año 92, que también ya no se utilizaba. Dos compactadores grandes, pero que todavía tenían algunos usos por falta de llantas, que también requerían mantenimiento y reparación de los motores. Luego se tenía un solo carro, un Mercedes-Benz, que es semi-nuevo, del año 2003. Con estos vehículos prácticamente empezamos a trabajar. Y luego nosotros hemos empezado a, en vista de todos esos problemas, empezamos a contratar camiones. Dado que años anteriores no se haya previsto la adquisición de vehículos compactadores para los siguientes años. ¿Qué acciones se están tomando para mejorar el servicio de limpieza pública? Primeramente, nosotros, en vista de que ni siquiera estaba presupuestado, hemos declarado en emergencia el área de ser limpia y limpieza, a fin de poder adquirir los comportadores o, de repente, en el tiempo más breve. Esto, pero si paralelamente, hemos alquilado también hasta cuatro camiones que han sustituido a muchos de los carros para dar cobertura. Esto nos ha permitido ya dar mayor cobertura en cuanto al recojo de los ríos sólidos y la contratación de personal que, bueno, en otra forma también se ha incrementado el barrido en los sectores hasta casi periféricos. ¿Cómo vienen coordinando con las organizaciones del distrito? En nuestro plan del año 2007 todavía, la preocupación era fuerte. Había que atacar este problema de los ríos sólidos de diferentes formas. Una de esas era, aparte del recojo que son los vehículos, pues también era el tratar de minimizar la generación de los residuos sólidos. Para esto, nosotros hemos tratado de hacer charlas en civilizaciones. Bueno, la posibilidad de nuestras, la posibilidad de lo que podíamos tenerla, logramos en algunos sectores periféricos fundamentalmente, a fin de que estos puedan dar mayor alcance y cobertura en los sectores en cuanto al recojo y tanto también de limpieza. Nosotros, menos mal con el apoyo de la organización de la ONG, que ha tenido una predisposición muy importante, muy, muy importante en cuanto a lo que es este apoyo. Y gracias de repente a un conocimiento, yo particularmente me he vinculado y he recibido muchos apoyos por parte de ellos, inclusive técnicas, de tal forma de que esto nos ha permitido inclusive ya engranar un poco las posibilidades de poder conformar empresas como por ejemplo las microempresas para el reciclaje a raíz de los riesgos que tenemos, de minimización, reducir a través de reciclajes y para esto ahora se está cristalizando estos hechos de la formación, se ha capacitado a muchos personales, se está capturando a través hoy de la ley del reciclador, se está capturando a muchos, o sea, trabajadores informales que, bueno, realizan en nuestro medio. ¿Cómo están organizando a los recicladores informales? Fundamentalmente es legalizarlos, legalizarlos para que ellos puedan trabajar en esto. La municipalidad está muy decidida de poder apoyarlas, inclusive en las capacitaciones, en poder implementarlas inclusive con uniformes capacitaciones y conocimientos. Inclusive, por qué no decir, buscarlos los accesos para que de alguna forma puedan tener un valor agregado a esta condición que están realizando. Con la ONG Guamán Poma de Ayala también vienen desarrollando una planta de tratamiento para sacar el compostaje. Sí, exactamente, precisamente también la de reciclaje, la de microempresas, conversados con ellos, se está realizando trabajos, inclusive el proyecto, todo eso, eso se viene realizando desde el año pasado inclusive. de dificultades que en algunas veces se tiene, pero el generado esfuerzo que se tiene en la municipalidad y el Centro de Estudios Guamán Poma, que muy de buena voluntad y hacen un trabajo muy exquisito realmente en esto de apoyarnos a nosotros. Yo particularmente digo así porque gracias a ellos encontramos muchas formas de apoyo y esto que se refleja en el beneficio de nuestra población. ¿Y la población cómo viene respondiendo a todas estas iniciativas que están los de la municipalidad de Santiago? La población de hecho, en alguna forma hay muchas de las poblaciones que siempre tienen esa inquietud de querer alcanzar a esto, esto de reducir, porque entendiendo que el problema de los residuos sólidos no solamente es en el Cusco, la población y muchos de ellos ya conocen, entonces en mérito a este conocimiento ellos también están ya de acuerdo o esperaban en otras palabras, la participación en este tipo de cuestiones y mucho más que cuando tenemos el apoyo de Guamán Poma, pues se está cristalizando en otras palabras estos trabajos que nosotros habíamos programado anteriormente. ¿Este trabajo lo están haciendo organizando por ejemplo a los barrios, a las organizaciones que conforman a Santiago? Sí, exactamente, nosotros estamos capturando ahorita por ejemplo, estamos capacitados de personal, los hemos juntado, mañana precisamente tenemos un taller con ellos ya seleccionados en donde vamos a tener que trabajar. Y aparte, la municipalidad también, paralelamente con Guamán Poma, estamos trabajando en la planta de compostaje. Esta es otra parte de las minimizaciones, o es decir, el tener que reaprovechar los residuos orgánicos. Estos residuos orgánicos que realmente, aparte de lo que es perjudicial y muy perjudicial cuando se acumula por mucho tiempo, pues también se puede reaprovechar. Y este reaprovechamiento lo estamos haciendo a través de una planta de compostaje. Guamán Poma está desarrollando un trabajo de la implementación de la planta de compostaje en la comunidad de Choc, en el lugar denominado Tejahuasi, Paruchaca, que nosotros en estos momentos estamos ya aperturando la trocha, estamos haciendo las coordinaciones correspondientes, estamos ya en las autorizaciones correspondientes porque estos de ley deben cumplirse como debe ser.